¡Sorpresa! Hola carámelos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Agos y para los que no me conocen, ya sé que hoy es miércoles y probablemente no esperaban un video mío hasta el fin de semana. Pero tiene una explicación y es que mi amiga Marta del canal de YouTube Delicious Marta me ha retado a hacer una tarta con tan solo 3 euros. Y yo he pensado, uy, me va a parecer que no voy a aceptar ese reto. Pero dicho, ¿sabes qué? Mi canal es un reto en sí mismo, así que voy a aceptar y voy a demostrar que se puede hacer una tarta más o menos saludable con apenas 3 euros. Así que comencemos. Si les parece, vamos a comenzar haciendo la tarta y al final del video sacamos la cuenta. Para empezar, vamos a necesitar 100 gramos de chocolate negro. Lo vamos a fundir en el microondas por aproximadamente un minuto, pero también lo puedes hacer al baño María y lo más importante es que no te quede demasiado caliente o se te vaya a quemar. Debemos conseguir que quede más bien tibio. Vamos a utilizar 3 huevos y vamos a separar las yemas de las claras. Añadiremos las yemas al chocolate de una en una. Y vamos a mezclarlo muy bien hasta que se integre por completo. Y aquí pueden ver como al final la consistencia del chocolate es mucho más espesa. Ahora vamos a hacer el paso quizás más importante de esta tarta que es montar las claras. Para ello van a necesitar una batidora eléctrica, esto es lo más recomendado porque necesitamos que queden a punto de nieve. Y aunque se puede hacer manual, lo más probable es que termines con un dolor de brazo muy intenso. Así que si tienes una batidora de varillas, te recomiendo que la saques. El tiempo aproximado para montar las claras es de 5 minutos. Una vez que ves que tiene una consistencia más densa o que forma picos, estaremos listos para añadírselo al chocolate. Lo vamos a añadir en 4 o 5 partes a la mezcla de chocolate y lo vamos a integrar con movimientos envolventes. Movimientos envolventes en repostería quiere decir mezclar con mucho amor. Ahora tiene mucho más volumen y es muy ligera. Para el molde yo voy a utilizar esta sartén pequeñita que es de aproximadamente unos 15 centímetros de diámetro. Pueden utilizar un molde de metal tradicional o un molde de silicona. Como mi sartén es antiadherente, corro menos riesgo de que la tarta se quede pegada, pero aún así voy a colocar en la base papel vegetal para asegurarme de que quede perfecta. Y una vez que hemos vertido la mezcla y distribuido muy bien, solo nos queda llevarla al horno por aproximadamente unos 15 o 18 minutos o hasta que al hacer la prueba del palillo este salga limpio. ¡Listo! Como pueden ver ha sido súper fácil hacer esta tarta y es increíble que solo tenga dos ingredientes porque miren lo perfecta que se ve. Y como se me antojó un helado para acompañar la tarta, qué mejor manera que haciendo mi propio helado cremoso y saludable para acompañarlo. Para hacerlo voy a utilizar dos plátanos que he cortado y puesto a congelar previamente y simplemente lo voy a triturar con mi procesadora hasta conseguir una textura cremosa. Miren por favor qué delicia. Y no he añadido agua ni tampoco ningún tipo de edulcorante. Es que así es perfecto. Y como me sobró chocolate, simplemente fundí un poquito para decorar mi fantástico postre. Díganme si no se ve maravilloso y realmente está riquísimo. Sabe a brownie, solo que claro para que sea un brownie 100% tendría que tener las nueces pero está exquisito. Bueno mis amores, ¿ustedes qué opinan? ¿He superado o no este reto de la tarta por menos de 3 euros? El chocolate negro me costó 99 céntimos. Los huevos me costaron 1 euro con 28 céntimos. Y los plátanos más o menos 20 céntimos cada uno. Así que en total son 2 euros con 67. Es increíble. Y la mejor parte es que con los ingredientes de la tarta van a poder hacer dos del mismo tamaño que he hecho yo. Pero antes de irme voy a retar a tres hermosas preciosas que me encantan sus canales de YouTube. La primera persona que voy a retar es Loleta del canal Loleta Cooking. Así que Loleta espero que te animes y estoy segura que lo vas a hacer genial. La segunda persona que voy a retar es a Pam del canal Quiero Cupcakes que si ustedes son dulceras como yo y les encanta ver todo lo que tiene que ver con repostería seguramente ya conocerán este canal. Ella hace cosas preciosas y me encantaría que aceptara el reto para ver qué tanto se puede hacer con tan solo 3 euros en repostería creativa. La tercera youtuber que voy a retar es a una hermanita de patria a mi querida María del canal de YouTube La Cooked. Si no la siguen tienen que seguirla porque en serio esa niña es súper súper divertida. Estoy segura que nos va a sorprender con algo por menos de 3 euros. Así que ya está lanzado el reto. Espero que hayan disfrutado, que se animen ustedes a probar. Y si es así por favor no se olviden de etiquetarme con el hashtag postres saludables para poder ver sus fotitos, darle un enorme like y comentarlas. Les mando millones de besos dulces. Muy muy dulces porque no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. ¡Chao!